Bienvenidos una semana más, hoy es miércoles de terror y os traemos una escalofriante leyenda japonesa que os quitará las ganas de ir al baño. ¿Sabéis de quién se trata? Es Hanako-san, el tenebroso espíritu de una joven que se aparece en los lavabos de las escuelas, uno de los yokai más siniestros del folklore nippon. Hanako tiene el pelo negro, corto y lacio. Viste un uniforme escolar con falda roja y tirante sobre una camisa blanca. Según cuentan, su oscura mirada es capaz de helarle la sangre al más valiente. Se dice que Hanako-san es un ritual de iniciación o una prueba de valentía en las escuelas, muy parecido a Bloody Mary o Verónica. No sabemos exactamente por qué, pero las leyendas japonesas parecen estar muchas veces relacionadas con baños encantados. Hanako no es una excepción. Habita en el tercer baño del tercer piso. Si notas su presencia demoníaca y eres lo suficientemente valiente como para llamar a la puerta, tienes que hacerlo tres veces y preguntar. ¿Estás ahí, Hanako-san? Una escalofriante y tenebrosa voz te responderá. Sí, estoy aquí. Entonces ella puede desvanecerse sin más, sumergiéndose en el retrete y tirando de la cisterna. O bien, con una mano ensangrentada, arrastrarte al interior para matarte. El origen de Hanako es incierto, pero muchos afirman que se trata de una niña que falleció trágicamente cuando su escuela fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Esto explica su vestimenta, con un uniforme muy similar al de las estudiantes japonesas de la época. Su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y ahora vaga por los lavabos atemorizando a todo aquel que se atreve a molestarla. Existen muchas variaciones de la leyenda, pero todas son igualmente aterradoras. En una de ellas Hanako-san puede responder con voz ronca como si estuviera poseída por Satanás. De hecho, se dice que no se trata de una niña, sino del mismísimo diablo que intenta engañarte con voz dulce. Y cuando miras tras la puerta te encuentras con un suerte aspecto monstruoso. Para los nipones el número 4 trae mala suerte, ya que fonéticamente suena muy similar a la palabra muerte. En algunas escuelas de Japón cuentan que debes meterte en el cuarto lavabo y una vez en el interior recitar Ichibanme Hanako-san, Nibanme Hanako-san, Sanbanme Hanako-san, que literalmente significa Primera Hanako, Segunda Hanako, Tercera Hanako. Entonces una mano pálida y apestosa aparecerá encima de la puerta del baño. Otra forma de convocar su presencia es revolver tres veces el agua del inodoro mientras la llama sin parar. Del retrete saldrá una mano ensangrentada que intentará atraparte para llevarte con ella. En otras versiones Hanako te persigue hasta en los patios del colegio mientras juegas. Si te caes y te lastimas la rodilla, te podría salir el temido hongo Hanako, una mancha blanquecina y que de alguna forma se transmite. Este hongo se extenderá por todo tu cuerpo hasta que tengas un aspecto putrefacto. Si no quieres ser víctima de este espectro maligno, existen algunas formas de evitarlo. Hanako suele preferir los baños descuidados y poco iluminados. Por ello muchos profesores recomiendan siempre a sus alumnos mantenerlos limpios. El riesgo de encontrarte con este espíritu asesino es mucho mayor si lo haces solo. Si permanecéis unidos vuestras posibilidades de sobrevivir aumentarán. No os separéis para ir al baño. Si eres muy buen estudiante y has obtenido la máxima nota en algún examen, puedes estar tranquilo. Hanako-san no te atacará, simplemente desaparecerá sin hacerte ningún daño. El mito de Hanako ha inspirado a muchos artistas en mangas, animes y películas como Toire no Hanako-san de 1995 o Shinsei Toire no Hanako-san de 1998. Además, nos recuerda al personaje Myrtle la Llorona de Harry Potter, el fantasma de una estudiante asesinada por Voldemort en los baños del segundo piso. Ten cuidado, si entras en el baño y sabes que Hanako-san está ahí, no llames a la puerta porque aquello con lo que te encontrarás te perseguirá para siempre en tus pesadillas si es que eres lo bastante afortunado como para sobrevivir.